Hicieron un cálculo a propósito de que Chile era el país más óptimo para rescatar energía solar. Con aproximadamente el 1% de los paneles solares que cubrirían el desierto de Atacama, podría eso alcanzar casi para el total de la energía que ocupamos en Chile. ¿En serio? Como esto lo detectaron hace algún tiempo, varias personas, esto sepa usted este dato, que comenzaron a invertir en paneles solares. En la nota que veíamos antes de comerciales, muchas personas incluso se pusieron sus pymes, gente con su jubilación junto, y empezaron a vender paneles solares que nos portaban de China, etc. Bueno, atento a esto, una empresa española comenzó a generar una licitación para que Chile, de alguna manera, en vista que esto ya se venía, dijeron, elijan ustedes a una gran empresa que cubra el total de los paneles autorizados del mercado. O sea, un monopolio, en estricto rigor. Entonces dijeron, ya, pero los que ya están puestos, los que hay gente que ya ha tomado la iniciativa, ningún problema, les cobramos igual por el uso de este servicio, para que haya, obviamente, una cierta plata al fisco, etc., etc., pero en estricto rigor, para que usted lo entienda, una cosa es que uno, para no tener que pagar, se compra un panel solar que lo paga una vez la vida, después lo mantiene, y la luz del sol, que hasta lo que yo entendía era gratuita, pero ahora te va a empezar a cobrar por el servicio según el voltaje ocupado. Tengo frío, voy a ir a mi terraza, me voy a sentar al solcito a leer un libro. Y estoy gastando. ¿Me van a cobrar por el sol que me llega? Es que ha sido absurdo. Es absólito. Es ridículo. O sea, quiero ir a la playa con los niños, voy a ir con un sombrerito, qué sé yo, me pongo harto, ¿me van a cobrar el sol por ir a la playa? Además, en el caso de España, te cobran por no usar el sistema tradicional, que tú te estás ahorrando, y como no lo estás usando, tienes que, por lo menos, pagar tu parte de la mantención de ese sistema. Exactamente, para no tener que, de alguna manera, mandar a la banca rota el cableado que ya existe de partida. Entonces, necesitan que pagues por lado y lado. Pero la idea es pagar por el sol, porque en un comienzo la idea era al revés. Era, oiga, usted tiene, obviamente, electricidad en su casa, pero además tiene paneles solares. Los vamos a premiar devolviéndole plata, porque usted, parte de la energía, la sacó. Exactamente. En primer momento, hay que partir, porque, exacto, porque no solo hay que comprar los paneles solares, sino que tienes que comprar, por ejemplo, un calefón que esté a la altura de que cuando cambias el sistema y dejas de ocupar la electricidad que te llega por el sistema tradicional, y ocupas la solar, tiene que ser un, todo un resto de cosas que sea. Y van a haber fiscalizadores. Esto es lo mismo cuando la gente va y dicen, ah, este gallo está colgado el cable, este tipo está colgado el sol. Chuta, pero si es el sol, güey. Es lo mismo que hacen cuando privatizan las semillas con los transgénicos. Es que eso se le ocurrió, lo de las manzanas. Claro, porque uno dice, ¿sabís qué? Ya, ok. Voy a plantar manzanas. Los transgénicos no hacen mal, también. Pero yo voy a tener mis pepitas de manzanas y me voy a hacer manzanas. No, ¿sabe qué usted tiene que pagar? Porque ahora las manzanas tienen dueño. Pero ¿cómo las manzanas, las manzanas, sí, las manzanas tienen dueño? Porque solo se pueden vender manzanas que vienen con marcas registradas hechas en laboratorio. Lo mismo con el sol. El sol está ahí. No te pueden cobrar caminando por la calle ni tomando sol, probablemente, porque no habría cómo. Pero la que tú vas a utilizar como energía para tu casa, absolutamente van, te miden como la cuenta de la luz y te llega, digamos, una huella. El concepto es ridículo, porque, por ejemplo, si yo tengo plantitas y esas plantitas ocupan esa energía solar, pues, crecen gracias a que les llega el sol. Entonces, como que el concepto no lo comprendo. Claro, pero el servicio básico, lo que te van a cobrar es por el servicio básico. Y eso es brutal. Porque el servicio básico, uno entiende que te cobren por la luz cuando hay un cableado, cuando... Claro, por el agua, cuando se procesa, no sé. Hay toda una lógica, digamos, y lo mismo del combustible, el gas. Claro, que el gas. Ya sea natural, ya sea adecuado. No es que tú podías inventar un sistema, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar el gas ni por cañería ni por balones, sino que yo me inventé un sistema. No, no podías, porque es peligroso. Entonces, tiene que estar fiscalizado y tienes que ocupar este servicio que el país ha comprado. Y, bueno, a ellos les tienes que pagar mensualmente según el uso. Quienes hacer lo mismo con el sol, que no debería haber problema, porque no hay riesgo. No es que un panel del sol no vaya a explotar, ni que esté mal instalado. Si está mal instalado, no te va a funcionar por último. Pero es problema tuyo, claro. Pero es que además, que si yo compré mi panel solar hace dos años en otra parte, con otro distribuidor, o sea, ¿por qué me van a cobrar a mí si yo ya la compré en otro lado por la mantención o por eso? Ya pagué por eso. Eso es lo más divertido, es para imponer el sistema de la forma de cómo se plantea la energía en nuestro país. Y qué curioso, apenas se supo este estudio, esto partió hace varios años, van a empezar a borrar del mapa a todas aquellas empresas que fueron pioneras, porque finalmente no son legales porque esto va a tener nombre y apellido. O sea, que yo tampoco voy a poder comprar... O sea, que yo tampoco voy a poder comprar... ¿Cómo es con el gas? ¿Cómo es con el sol? Una pregunta, Salfa, ¿tampoco voy a poder comprar entonces, como compraba antes, las celditas, los paneles, y hacerlos yo? Porque eso se vende. Sí, claro, para que uno lo haga. Yo creo que en algún momento no se puede, digamos, regularizar todo. O sea, que uno lo va a ocupar por una calculadora, o para prender quizás la lámpara dentro así chiquitita de tu casa. Pero va a haber un marco regulatorio que va a llevar a la industria, a una empresa que de alguna forma lucre con eso. Exacto, pero eso no es todo. Pero antes, amigos míos, un gran consejo de mis amigos. Una vez más se viene la pregunta, que muchos lo hacen, por ejemplo, Antumor, ¿por qué el gobierno va a permitir esto? Bueno, porque supone que lo que hace el gobierno es decir, oye, hay una empresa privada del extranjero, que ellos se van a colocar con todos los paneles solares, para lo que quieran. Claro. Pero hay condiciones, como ellos, así como ponen carreteras, o no ponen servicio, digamos, de cañería del agua, no es gratis, hay que pagarle. Entonces, como es bueno para todo, nosotros accedemos que ellos vengan a su instalación. ¿Pero por qué si yo ya tengo mi panel instalado, me van a venir a cobrar esa empresa y no ha hecho nada? Porque no puede estar fuera del sistema. ¿Pero por qué no puede estar fuera del sistema? Porque si es que tú te permiten comprar un panel afuera, de alguna manera rompes la licitación de que el gobierno... Sí, de acuerdo. Es como que te impidieran hacer, por ejemplo, una venta de garaje en tu casa porque está ahí fuera del comercio. Es que es lo mismo que hacen con los peajes. Cuando tú estás en una casa y cuando no había ningún peaje, de repente hacen autopista y ponen un peaje, vas a ir a tu casa y vas a tener que pagar. Capaz que lo que voy a decir es una brutalidad, pero capaz que cambien el voltaje. Cambien la capacidad que tienen actualmente estos paneles con los que se van a hacer posteriormente para la mayoría. Por ejemplo, insólito. Esta es una verdad tremenda.